que pasa chavales como estamos hoy vamos a ver el versus el uno contra uno definitivo el simple contra chantares no tengo ni idea de quién gana ni siquiera sabía que había jugado este uno contra uno pero me lo he encontrado por el youtube y digo yo esto tengo que verlo y tengo que reaccionarlo así que dentro vídeo si habla en turco no lo voy a entender pero el vídeo se llama chantares versus simple beso 3 por mil dólares ojo empieza esto yo creo que va a ganar chantares a subirle un poco yo creo que gana chantares bueno empezamos bien más que nada porque de aim creo que va mejor chantares pero claro con el fine play nunca se sabe si fuera de AWP otro otro gallo cantaría pero bueno este duelo este duelo es épico que puede haber más épico que un fine play contra chantares o un chantares contra zaimple un guolfanquiles contra tense quizás ahí despierta el simple bueno dos seguidas me he fijado que el chantares como que suelta mucho spray también no suelta rafaguitas siempre dispara y se agacha siempre con un buen control de recoil a la cabeza pero siempre dispara y se agacha no usa mucho el romeo santo fijaos se dispara se agacha dispara se agacha y es rápido rápido eh yo yo me he criado en aimap pero tendría miedo eh al jugar contra este contra este tendría miedo bueno si estoy en forma miedo tampoco le echaría un pulso que me ganaría igual yo creo pero se lo echaría si estoy en forma entrenado con una buena rutina diaria si es mi semana de suerte si la noche anterior no he tenido sexo con la vecina pero bueno eso es otro tema 3.15 lo ha reventado en el primer mapa lo ha reventado den de gerli edo el elegido creo que eso significa el elegido lo ha reventado vamos a ver la segunda partida en la primera chantares parecía que tenía prisa por acabar a lo mejor le habían puesto la cena en la mesa o algo aquí ya va con un poquito más de calma no por lo que parece ojo que el fine play se calienta como el demonio también ese no quiere no quiere perder aquí como que se le avanzaba eh la picaresca avanzando por el lateral el romeo eh ahora si que caería un poquito más ahora caería por la caja menuda respiración tiene el toro menuda respiración tiene el bicho eh nos manda todo el aire por el micrófono pero apártate el micro un poquito chantares caderío rápido eh 3-2 en el marcador ojo eh se fue el tercer mapa a lo mejor se fue el tercer mapa pues yo que siempre he pensado que el chantares tiene mucho mejor aim eh come on eh come on eh come on tú le has hecho una antes igual uuuh ojo que se cabrea el turco mira mira la misma le ha hecho como dispara el bicho eh a ver a estos niveles todos saben disparar muy bien pero este tío tiene el recoil el spray control lo tiene muy lo tiene como muy muy asumido ¿sabéis? muy muy practicado ¡otra! la he hecho la misma otra vez sí que es verdad que que no tiene una aim a lo mejor de tapear o de de caderear de hacer el romeo santos pero te engancha con una ráfaga y no te suelta es como un pitbull te engancha con la ráfaga y no te suelta hasta que te mata que también funciona bastante bien aquí ya ha puesto el turbo calculado mal la caja 11-6 en el marcador ahí va lo estaba lo estaba esperando le ha arrancado la vida son rápidos son rápidos pero este tío es más rápido ojo que el finple todavía no ha dicho su última palabra hay mapes que es un ahí si te pillan ahí si te pillan en mitad de la nada estás jodido uy 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 el el zainple creo que se agacha menos ¿no? creo que mata más de romeo santos de cadereo en su muñeco no me da la sensación que se agacha tanto como este me da la sensación ya 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 Con AVP, con AVP Como os había dicho ha ganado Chantares Así que deja tu like si te ha gustado el vídeo Un corazón gigante para todos vosotros Y thank you Thank you por el apoyo Gracias por ver el video